¿Qué es la conciencia ecológica de la civilización humana? Realmente la conciencia ecológica de la civilización humana ha venido creciendo desde 1970, pero indiscutiblemente en los últimos 25 años esto se ha ido incrementando progresivamente en los últimos 15, etc. En la actualidad los verdes son un movimiento importante a nivel global y la conciencia ecológica ha aumentado de manera significativa. De hecho, el COP21 es la mejor muestra de cómo realmente se ha avanzado en esta materia ya que se han hecho planes nacionales con techos específicos para cada país. Ciento y pico de países, recordemos que analizamos en Ecomundo ampliamente. Y todo el debate de China e India que dicen que ellos al industrializarse con un tiempo mucho posterior a Inglaterra u otras naciones, pues deberían tener una cuota más retrasada de brecha de contaminación, pero indiscutiblemente se llegaron a acuerdos porque ya el rol de China y de India es muy alto en esta materia, sobre todo de China, donde hay días que la gente tiene que salir con mascarillas en la cara. Pero hay un tema vital que es el tema de los océanos y los plásticos. Y los humanos ya han generado 8.300 millones de toneladas plásticas. Casi el 80% de estos materiales han acabado en los basureros o en el medio ambiente. Desde que empezara la producción masiva de plásticos, en los años 50, los humanos han generado 8.300, y esto es importante repetirlo, millones de toneladas de plástico. De esa enorme cantidad, solo el 9% se recicla. La gran mayoría acaba sin tratar en vertederos de basura o en el medio ambiente. Según un nuevo estudio sobre la producción de este material sintético, su uso y destino final de seguir instalados en la era del plástico, en 2050 habrá alrededor de 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos. Aunque algunos plásticos ya existían a comienzos del siglo XX, la producción masiva no empezó hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial, cuando dejó de ser algo casi reservado para los militares. Fruto de reacciones químicas, un proceso llamado polimerización de compuestos orgánicos obtenidos, en su mayoría, del petróleo. El plástico es una de las grandes creaciones de los humanos. Tras el acero y el cemento, es el producto de origen no natural más presente en la civilización humana. Pero sus virtudes lo convierten en un problema cuando su ciclo de vida útil se acaba. La mayoría de los plásticos no se biodegradan, por lo que los residuos plásticos que estamos generando los humanos nos acompañarán durante siglos e incluso milenios. Es decir, cuando nosotros botamos residuos de alimentos de la basura que sobran, estos se biodegradan en la tierra, pueden servir de abono incluso. O otros componentes que forman parte de la vida del hogar. Pero cuando se trata de plástico, la situación es diferente. Por eso la basura en las naciones industrializadas se recicla. Es decir, hay una compañía que pasa por los orgánicos y una compañía que pasa por los residuos plásticos o cartones muy duros que no se biodegradan. Y esto es importante, esta idea que sostiene la investigadora de la Universidad de Georgia, Jenna Hambeck. En 2015, dice Jambeck, y un grupo de investigadores que estima que cada año llegaban a los mares del planeta unos ocho toneladas de plástico. Ahora, junto a colegas de la Universidad de California en Santa Bárbara y la Asociación para la Educación Marina, SEA, por sus siglas en inglés, Jenna Hambeck, ha ido más allá, calculando cuánto plástico han generado los humanos en su corta historia y donde ha ido a parar. La investigación publicada en Science Advance parte del año 1950 cuando se superó la cifra de los dos millones de toneladas de plásticos producidos. En 2015, en los últimos datos disponibles, esa cantidad ascendió hasta los 380 millones de toneladas acumulados todos los años. Los humanos han creado 8,300 toneladas de plástico. La mayor parte son resinas a base de monómetros como el etileno o el polipropileno. Unos mil millones de toneladas sin fibras, destacando el poliéster, la acrílica o las poliáminas sintéticas. Los 500 millones restantes son aditivos para dar las características deseadas a cada producto hecho de plástico. Aunque podría parecer que la concienciación ambiental y la aparición de nuevos materiales estaban arrinconando al plástico, los datos dicen todo lo contrario. La mitad de los plásticos producidos desde 1950 se han fabricado casi en la última década. Otro dato revelado por el estudio es la nueva geopolítica del plástico. Al principio, tanto su producción como su uso era algo casi exclusivo de Estados Unidos, a los que al poco se unirían los países europeos. Hoy, sin embargo, aunque ambos siguen siendo los principales consumidores de plástico, el mayor productor es China. Las factorías chinas producen un tercio de todas las resinas y casi el 70% de las fibras. El estudio también analiza a dónde han ido a parar tanto al plástico. Cada año entran nuevos plásticos al circuito y sale el viejo. Eso hace que haya en uso unos 2.500 millones de toneladas. La mayoría en la construcción donde se usan materiales de plásticos de larga vida. El destino del resto, esas bolsas plásticas que usamos en los supermercados, la ropa plástica y envases plásticos, es en su mayoría la basura. Y a mediano o largo plazo, las tierras y los mares del planeta. En los años 80 se empezó a reciclar el plástico. Pero no parece haber funcionado. Solo el 9% de los residuos plásticos se reciclan. Además, los plásticos reciclados que no tienen la calidad de los originales, rara vez se reciclan una tercera o cuarta vez. Así que el reciclaje solo retrasa su llegada al vertedero. Otro 13% de la basura plástica se elimina mediante incineración. Aunque la cifra de plásticos decompuestos por pirólisis, es un término técnico, muy técnico, pero es más científico y ecológico este método, va en aumento. La gran mayoría de estos plásticos se queman sin más. Por áreas geográficas, en los países europeos, el 30% y los chinos, un 25%, son los que más reciclan y también los que más queman. Un 40% y un 30% respectivamente. En el otro extremo están los Estados Unidos. Con una cifra de incineración del 16%, solo recicla el 9% del plástico que usa. Es decir, en Europa y en China reciclan más que en Estados Unidos. El otro 75% se tira y ya está. Por supuesto, en las zonas más educadas de los Estados Unidos, pues el reciclaje es mucho más alto. Y es importante porque es, digamos, un elemento fundamental que este 75% que se tira, pues indiscutiblemente que va a generar una situación de contaminación importante. Hay áreas donde el plástico es indispensable, en especial en aquellos productos diseñados para durar. Comenta la investigadora de esta Asociación para la Concienciación y coautora del estudio, Cara Lumberder. Pero creo que necesitamos, dice, reflexionar sobre nuestro expansivo uso de plásticos. Y preguntamos cuándo usar estos materiales tiene o no sentido, dice esta investigadora. Sin esa reflexión, la proyección que hacen los investigadores que establecen que para 2050 los humanos habrán producido más de 34.000 toneladas de plástico, 34.000 millones de toneladas de plástico y al menos un tercio acabará en el vertedero o, aún peor, dentro de los mares y océanos. Y es sumamente relevante tomar esta conciencia. Ya en el país se está introduciendo una cultura del reciclaje, una cultura que va a permitir que esa parte no contamine, pero al mismo tiempo que sea reutilizada. Porque cuando estas botellas, por ejemplo, que tienen otra vida útil posterior, puedan ser lavadas de una manera científica por procesos tecnológicos, pues, evidentemente que puede ser reusable, al igual que otras materias. Y de manera que este es un tema fundamental de la cultura contemporánea y que, evidentemente, está contribuyendo a los temas del cambio climático y a los temas de la contaminación ambiental. Y, evidentemente, lo fundamental es no tirar estos plásticos al mar, reciclarlos en el hogar para que puedan llegar a los basureros, como se está estableciendo un programa, y al mismo tiempo tomar conciencia de esta realidad. Es un deber ciudadano de cada individuo que verdaderamente tiene que tener esta conciencia. Ya en los hogares se está enseñando a los niños y estos niños, a través de la educación, en las escuelas, están llevando y están concientizando, curiosamente, a sus padres para que esto se haga. Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando todos estos hechos del acontecer mundial. No le cambie Cita Cultural. Cita Cultural.